Ya no me aguanta más, se me corta solo, te juro, se me apaga. Lo liqueo. Aquí en esta semi, señores, Benítez va por la pista 2 de día, va por la pista número 1, semifinal, semifinal, semifinal. Ahora ven quién pasa a la final, quién pasa a la final, y a la final la pasa. Atención, Benítez, pasa a la final, metió el tiempo de Doviega. Ahí ha hecho 23 de Doviega hoy. Ahora lo hizo.